hola qué tal qué tal mis amigos youtuber muy buenas y excelente noticias nuevo estímulo económico acuerdo para el nuevo estímulo económico y esto daría el paso para el cuarto cheque de estímulo económico o sea que vienen buenas cosas señores muy buenas noticias fíjense antes que nada rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores y la bolsa de valores señores buen negocio mi instagram polanco rafael 0 62 un palo la bolsa de valores para las personas que me siguen y que les gusta que yo le diga que es un palo bien fíjense un grupo de senadores bipartidistas dijeron que han alcanzado un convenio en principio con la casa blanca por aproximadamente 1.2 trillones de dólares para el plan de infraestructura y rompiendo largas semanas de reuniones y comunicaciones en las cuales no se había llegado a ningún acuerdo porque le voy a decir porque es importante para el cuarto cheque de estímulo económico señor ustedes saben que estamos llevando noticias siempre tratando de ser noticia primicia o sea siempre este acuerdo entre los dos partidos es un acuerdo bipartidista se llegó hace alrededor de unas tres horas o sea no hace tanto tiempo hace alrededor de tres horas que entraron en un acuerdo y es uno punto dos trillones de dólares para el plan de infraestructura claro está es un acuerdo fuera del congreso ahora van a legislar pero inmediatamente se entra un acuerdo tras cortina como yo digo pues vienen cosas buenas porque realmente luego es solamente pasar por el proceso de de las aprobaciones en el congreso y ya se convierte en ley hasta ahora es un proyecto pero ya se llegó a un acuerdo le sigo diciendo este plan de infraestructura es para modernizar el deterioro de sistemas de transportación tales como ferrocarril puentes y vías navegables el acuerdo fue manejado a puerta cerrada le estoy diciendo que hace alrededor de tres horas que pasó esa reunión y en el cual en esa reunión quedaron en un acuerdo se hizo en el capitolio de este país de dios eeuu con los mejores ayudantes de la casa blanca este miércoles en la mañana algunos detalles de la algunos detalles sobre este acuerdo se describirán luego pero según ellos el acuerdo está a mano el acuerdo ha sido hecho por 21 senadores 11 del partido republicano y 10 del partido demócrata dentro de esos republicanos están mit ronin y también eso del lado del partido republicano y del lado demócrata señores la piedra angular de nosotros los los que queremos que se hagan aprobaciones del lado del partido demócrata está yo manchín señores ya sea que él está de acuerdo en esto eso es lo bueno fíjense la secretaria de prensa de la casa blanca y es aquí describir la reunión este miércoles con los senadores como muy productiva aún así el líder de la mayoría en el senado ha iniciado reuniones con demócratas para moverse separadamente para usar el presupuesto de reconciliación esto en dado caso señores no se llegue a hacer o haya un inconveniente que se regrese hacia atrás porque ustedes saben esta reunión se hizo a puerta cerrada y ya se llegó a un convenio a un acuerdo para que el plan de infraestructura sea aprobado en unos puntos 2 trillones de dólares este plan de infraestructura señores antes había comenzado en 2.3 y luego el presidente joe biden por algunos asuntos de de acuerdos con el partido republicano pues ese proyecto de ley fue bajado a 1.7 trillones de dólares pero luego ahora hay un nuevo acuerdo con la casa con la casa blanca y se cree que ya este va a ser el acuerdo definitivo es un acuerdo bipartidista en el cual solamente se va a hacer una aprobación de 1.2 trillones de dólares sea que de 2.3 ha bajado a 1.2 trillones de dólares alrededor de 1.1 trillones de dólares menos así está la situación aunque el líder de la mayoría en el senado choc choc sigue haciendo reuniones con los demócratas para entrar en un acuerdo por si se cae este acuerdo entonces ello hace la aprobación por el presupuesto de reconciliación señores mientras existe el congreso y mientras estemos en aprobaciones de proyecto de ley para convertirlo en ley vamos a seguir siempre hablando de dos sistemas muy famosos que ya le he dicho que se van a usar siempre y que hay que conocerlo porque nosotros estamos manejando situaciones de conflicto en el congreso cuando digo conflicto quiere decir el desacuerdo que uno propone una cosa y el otro dice que no este propone una cosa y este lado dice que no o sea son conflictos pero conflictos sano no de pleito no de reyelta ni mucho menos sino conflicto para las aprobaciones única y exclusivamente porque fuera de ahí los senadores y los representantes de la cámara baja pues son buenos amigos porque esto es buena noticia inclusive para el cuarto cheque de estímulo económico por una razón muy simple señores ya le he dicho en múltiples ocasiones que inmediatamente podamos superar la aprobación del proyecto de ley para convertirlo en ley del plan de infraestructura que tiene el gobierno del presidente joe biden pues podría entonces los senadores legisladores del lado demócrata implementar la idea que ellos tienen de una aprobación de un cuarto cheque por eso es buena noticia porque hasta que no superemos este plan de infraestructura que tiene el presidente joe biden y que no quiere quitar el dedo de la tecla porque él no quiere que le hablen de otra cosa que no sea de ese plan de infraestructura en este momento pero como ustedes recordarán y ya veo que los congresistas le han comenzado a recordar al presidente joe biden que las elecciones de medio término del año que viene el 2022 están cerca inclusive ya pasaron las elecciones primarias señores para los puestos y ahí aquí se van a estar eligiendo ahora alcalde bueno múltiples posiciones se están eligiendo en este momento y bien las elecciones de medio término más adelante para elegir a los congresistas de la cámara baja porque recuerden que los congresistas de la cámara alta son elegidos por cuatro años pero los legisladores de la cámara baja solo son elegidos por dos años tengan pendiente eso por eso es que vienen unas elecciones de medio término porque para los congresistas o los legisladores de la cámara baja pues ya se termina su periodo y tienen que entonces ir a las elecciones para arrancar con otro pedido periodo más bien si podemos superar la aprobación del plan de infraestructura y que ya por fin buenas noticias excelente noticia diría yo se va a superar este impase porque ya se está diciendo que hoy en el día de hoy hace alrededor de unas 45 horas atrás ya entraron en un acuerdo bipartidista si logramos superar este plan de infraestructura y que cuando llegue ya a las votaciones en el congreso todos los pasos estén dado y sólo sea que pase la votación como mismo se hizo el acuerdo pues estaremos dando un paso tremendo para un cuarto cheque recuerden que este cuarto cheque del cual siempre hablamos aquí no es un algo al azar no es un algo por una petición de un youtube no es un algo por por una petición de una persona no este cuarto cheque se está proclamando o sea se está hablando de él desde los congresistas de la cámara alta hasta los congresistas de la cámara baja hasta el público en general que ya han hecho han puesto su firma electrónicamente ustedes saben que le ha hablado de ese tema otra vez es que una dueña de restaurante apellido morning ha hecho se han hecho la recopilación de firmas y ya están llegando a los tres millones de firmas señores cerquita ya a los tres millones de firmas por petición del público que quiere que se haga una nueva aprobación porque todavía no está superado nada señores recuérdense que se los vivos recalcando en todos los vídeos no se ha superado ni el coronavirus ni la economía ni ni los problemas personales de cada personas ni nada se ha superado en un 100 por ciento todo se ha superado en alrededor de un 40 por ciento inclusive en el vídeo de ayer le dije que recuerden que un entre un 30 35 40 de los negocios que fueron cerrados por la pandemia que fueron cerrados durante la pandemia vamos a decirlo mejor así del coronavirus no van a volver a abrir entonces esto no todavía no hemos superado en un 100 por ciento nada hay que seguir tratando de que se proclame un cuarto cheque para que ya definitivamente ese cuarto cheque venga siendo la tapa a la olla porque ese cuarto cheque podría ayudar ya a que se han superado muchos males que le han quedado a las personas por el problema del coronavirus sea que señores muy contento estoy contento porque realmente es lo que yo quiero que pase fíjense porque quiero que pase esto del del plan de infraestructura porque otra cosa señores antes de bueno vamos a terminar ese término porque es que los congresistas demócratas han dicho que es casi obligatorio un cuarto cheque ahora voy a volver atrás para decirle lo que le quería decir fíjense algo señores con respecto a esta aprobación de el plan de infraestructura que ya está a un paso es que si este plan se descarta o sea que ya se elimine del camino entonces queda ahí el plan de familia americana que es donde se piensa que va a ser incluido el cuarto cheque me doy entender o sea que es importante ya eso como que usted tiene una barrera y usted quita la mitad de la barrera y ya después de ahí usted tiene un espacio abierto para usted cruzar pues eso mismo pasa con este plan de infraestructura que hasta que no sea aprobado y convertido en ley pues tenemos una barrera para un cuarto cheque de estímulo económico las razones ya se le ha explicado con respecto al cuarto cheque de estímulo económico en casi todos los vídeos es que para que las personas terminen de mejorar económicamente y el país emprenda la huida hacia arriba del sistema económico del país y para que las personas superen muchos problemas inclusive hasta de enfermedades hay que hacer la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico y se lo estamos pidiendo al presidente llevar y se lo vamos a pedir día a día hasta que sea aprobado así las cosas señores no lo pido yo lo pide la población y lo piden los congresistas y recuérdense que le he dicho que los congresistas son el pilar de un gobierno porque porque el presidente para que para poder llevar a cabo su proyecto de gobierno tiene que siempre contar con las colaboraciones de los congresistas que son los que hacen las aprobaciones en el congreso así la cosa señores fíjense no se olviden bueno se lo digo casi diario pero dentro de ya este día 15 comienza a llegar en los cheques comienzan a ser depositados alrededor de 36 millones de personas son 39 realmente que califican pero 39 millones de personas que le va a llegar los depósitos directos del chai tax credit recuerden también que en esta semana están llegando más cheques de 1400 dólares para la persona que llenaron sus tases tarde y que ahora es que la IRS tiene sus datos recuerden también además que para personas que no llenan tases y que quieren y que tienen hijos y quieren que se le dé el chai tax credit recuerden que tienen un portal en la las páginas web del IRS exclusivamente para ustedes para que vayan a la página web y pongan los datos y puedan contar con ese dinero que viene a partir del día 15 del mes que viene cerquitita señores cerquitita estamos alrededor de 18 19 días para que ustedes comiencen a cobrar su cuarto cheque ese es un cuarto cheque para ustedes bien no dejen de darle like al video señores y recuérdense que tenemos una rifa de mil dólares repartido para 10 ganadores o sea que debe de estar suscrito al canal vamos a suscribirnos al canal por favor cuando lleguemos a 50 mil suscriptores entonces hacemos la rifa estamos cerca vamos por 47 mil y pico estamos cerca así que vamos allá Rafael Lascona bye bye